cracker hiper crocante de calabaza con espirulina todo lo que está bien está en esta receta ideal para la picada con amigos vas a cortar una calabaza en octavos te muestro la técnica pues está buenísima luego la pones una placa para horno agregas una cabeza de ajo sal romero seco y al horno cocinas hasta que esté bien dorada que vas a hacer ahora lo vas a pelar de esta forma y lo picas bien ahí paca 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 generas un puré lo pones en un bol le agregas la crema de ajo que formamos en la cocción levadura pimentón ahumado chía sal pimienta y mezclo 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 y ahora viene el gran secreto una cucharada espirulina que le aporta todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita lo volvés a mezclar formas las pelotitas lo pones en un papel siliconado lo vas a aplastar con un papel manteca o siliconado lo llevas a uno precalentado súper bajo y cocción durante 20 a 30 minutos hasta que estén así de crocantes no lo puedes creer creelo dale a cela dale un like nos vemos en el chavo hasta la próxima nos vemos